Vaya escándalo tenemos en los Estados Unidos entre SEC, JP Morgan, Ethereum Gate y Ripple. Acordaros de estos cuatro porque ahora os voy a explicar por qué digo que hay un escándalo y no cualquiera, porque esto es una locura, ¿no? Lo que ha pasado y lo que va a pasar a partir de ahora en la demanda entre Ripple y la SEC. Bueno, lo primero de todo, como siempre, vamos a actualizar el panorama del mercado de criptomonedas. Tenemos a Bitcoin en los 70.000 dólares, XRP que se encuentra en este momento en los 62 centavos de dólar y tendríamos al resto del mercado en pequeñas correcciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos como algunas criptos se encuentran menos 4, AVAX menos 6, pero prácticamente en neutral, ¿no? Aunque tengamos esa corrección no es algo que nos preocupe porque el gráfico semanal está bastante bien para prácticamente todo el mercado de criptomonedas, XRP en una corrección del 2,88% en el gráfico diario y con una recuperación del 3,89% en el gráfico semanal. Los ETFs de Bitcoin al contado están volviendo a recibir volumen. Fijaros, el volumen de hoy, mejor dicho de ayer, perdón, ha superado las salidas de los últimos cinco días hábiles. Quiere decir que en un día hemos recuperado lo que ha salido en cinco días. Entonces estamos viendo como Grayscale poco a poco va a ir frenando las ventas. Las grandes instituciones BlackRock y Fidelity más MicroStrategy van a seguir acumulando Bitcoin como si no hubiera un mañana. Ayer entraron 418 millones de dólares. Y como os decía, solamente en un día los ETFs de Bitcoin recuperan la mitad de las salidas de los cinco días hábiles anteriores. Más del 95% del suministro de Bitcoin ahora tiene ganancias. O sea, quiere decir que el 95% de los holders de Bitcoin tienen ganancias en este momento. Y todo esto estamos hablando del pre-halving. Aún no ha llegado el halving. El halving está programado para estar ya en menos de cuatro semanas. Así que bueno, todo se está alineando para tener esa ruptura dentro del bull market. Quiere decir, el mercado alcista durante el halving de este año. Si es que al final no ocurre algún evento del cisne negro que nos pueda dejar fuera de ese burra. Más cositas. Rumores de que JP Morgan, perdón, JP Morgan no, Morgan Stanley aprobará los ETFs de Bitcoin en su plataforma en las próximas dos semanas. De acuerdo con, son cada vez más fuertes. Dice, a principios de este mes Morgan Stanley ha presentado ante la SEC que 12 de sus fondos pueden comprar ETFs de Bitcoin al contado. Morgan Stanley tiene 1,5 billones de dólares en activos bajo gestión. Así que bueno, aquí tenéis la información de que dentro de poco tendremos, es posible, es posible que tengamos la inclusión de los ETFs de Bitcoin al contado dentro de Morgan Stanley. Así que esto podría ser masivo para Bitcoin. Y bueno, pues antes de continuar, como siempre, os voy a enseñar cómo ganar 10 euros en menos de dos minutos. 10 euros que podrás ganar gracias a Bitbubble. Simplemente por registrarte y verificar tus datos. Si quieres ganar estos 10 euros, muy sencillo, abajo en la descripción de este vídeo os dejo el link de registro. Cuando cliques en ese link de registro, se te va a abrir esta ventana, te registras dentro de Bitbubble. El paso número 2 es comprobar tus datos, quiere decir aportar tu DNI. Y el paso número 3 es realizar un depósito de 10 euros. No hace falta que los inviertas solamente con depositarlos. Ellos automáticamente te realizan un depósito de 10 euros. Quiere decir que te pagan 10 euros por la cara simplemente por registrarte y verificar tus datos dentro de Bitbubble. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando más bien con Ripple, con JP Morgan, Ethereum Gate y la SEC. Lo primero de todo, Ripple se vio obligada a revelar que ha celebrado más de 80 contratos de ventas institucionales desde la presentación de esta demanda. ¿Quién dijo que no había demanda de XRP? Quiere decir que 80 contratos de ventas institucionales hay mucha demanda por el token de XRP. Demanda institucional. Y esto hay que sacar el lado positivo. Que dentro de lo malo, dentro de lo malo que es la multa y la sanción de casi 2.000 millones de dólares, hemos visto cómo la demanda nos ha abierto un poco los ojos para saber el impacto que tiene XRP dentro de las instituciones. Entonces, aquí ya confirmamos que las instituciones están fuertemente, vamos a llamarlo como fuertemente atraídas por XRP y por eso se han celebrado 80 contratos de inversión institucional en 3 años, ¿vale? De 2020 hasta el 2023, que son los años los cuales ha investigado, años completos. 2024 está en curso, por lo tanto no procede, aún no está cerrado. Pero en estos 3 años, XRP ha podido, bueno, Ripple ha podido celebrar 80 contratos de venta institucional. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa con JP Morgan, Ethereum Gate y la SEC. Aquí lo tenéis. Dice, no olvides, bueno, esto aquí están etiquetando a Brad Galinghouse, CEO de Ripple, Stuart Alderotti, el director legal de Ripple, Chris Larsen, el otro confundador. Y no olvides esta joya en que la SEC multó a JP Morgan con 4 millones de dólares por eliminar accidentalmente 47 millones de correos electrónicos justo en el momento que descubrimos Ethereum Gate. O sea, solamente una multa de 4 millones por haber borrado pruebas, seguramente. Bueno, aquí dice por error, ¿vale? Y aquí lo tenéis, 45.000, ¿no? No, 47.000, 47 millones, perdón, 47 millones de correos electrónicos e-mails que han sido borrados dentro de JP Morgan justo cuando se descubrió el escándalo, ¿no? De Ethereum Gate. Pero claro, ahora bien, ellos no multan con dureza a JP Morgan porque está dentro del juego, ¿no? Está JP Morgan, está Ethereum y está la SEC. Las tres están de la mano, ¿no? Están cogidos de la mano y saben lo que hay. Por eso la multa no ha sido tan excesiva como el caso de XRP, que nos piden 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que le están pidiendo a Ripple que abone en concepto de ventas institucionales. Y hay que ver, hay que ver hasta qué punto lo que están pidiendo es cierto, ¿no? Aquí tenemos más aclaración. También sabemos a ciencia cierta que JP Morgan participó a través de Joseph Lubin, que es uno de los cofundadores de Ethereum, junto con Vitalik Buterin, en la ICO de Ethereum. JP Morgan estaba construyendo sobre Ethereum ya en 2015, quiere decir que ya estaba involucrado con Ethereum. JP Morgan intercambió cientos de correos electrónicos con la SEC sobre Ripple entre el año 2018 y 2020. Entonces quiere decir que JP Morgan está también dentro de ese Ethereum Gate. El proveedor de correos electrónicos de JP Morgan eliminó accidentalmente, qué casualidad, varios millones de correos electrónicos entre justamente la fecha en la cual se estaban intercambiando correos, 2018 y 2020. JP Morgan es el primer inversor de ConsenSys y JP Morgan es un nombre que el padre de Vitalik Buterin usa para Joseph Lubin. JP Morgan es el mayor competidor de Ripple, que por eso después JP Morgan sacó un token, el JP Morgan Coin, si no me equivoco, ¿vale? Pero todo esto para no utilizar el token de XRP. Entonces, bueno, uno le multa con 4 millones y a nosotros nos piden 2.000 millones de dólares por las ventas institucionales. La verdad que, bueno, aquí ya se ve todo al claro, se ve todo bastante claro. El círculo que tienen montado en los Estados Unidos es una locura. Ahora bien, ojo con esto porque se puede escalar mucho más el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí ya vemos a nuevos países de forma directa involucrados. Estados Unidos, Gran Bretaña y, bueno, Ucrania ya está dentro del conflicto de forma directa. Pero estos dos estaban apoyando y están apoyando a Ucrania. Pero que ahora con esta declaración del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el FSB podríamos ver una mayor escalada entre estos tres países. Y ya sabéis que aquí ya podría intervenir también la OTAN. Si interviene la OTAN, tenemos a Putin que está amenazando con las armas nucleares. Quiere decir que están empujando la Tercera Guerra Mundial. Lo que ha pasado en Krokus, en Moscú, durante los últimos días, ¿vale? Yo creo que es algo que están impulsando las élites para que haya una Tercera Guerra Mundial, implementar las CBDCs y de esa forma pues tenernos más controlados. Todo pinta de esa manera, ¿no? Porque es raro que se haya iniciado pues todo este conflicto. Ahora yo creo que Estados Unidos ha estado también, está respaldando a Ucrania para derrotar a Rusia socialmente. Y lo que está consiguiendo ahora mismo es pues iniciar, iniciar un nuevo conflicto aún más grande, ¿no? Ya estaba iniciado pues lo está agrandando aún más Estados Unidos con sus acciones en contra de Rusia. Y bueno, chicos, esto simplemente de modo recordatorio lo que viene ahora en la Alt Season, ¿vale? Vemos cómo hay varios eventos importantes que a día de hoy no sabemos en qué momento se van a desarrollar, pero son puntos que hay que tener en cuenta como la finalización de la demanda con la SEC, el ETF de XRP una vez que acabe este primer evento. Luego tendríamos también el creador de mercado automatizado que ya ha sido lanzado a través del XRP Ledger. Tuvo problemas al inicio, pero lo van a restablecer. Si no está restablecido, me parece que lo van a restablecer en las próximas horas. Dice, la introducción de una moneda blockchain respaldada por oro de los países BRICS actualmente nos favorece. Bueno, son cosas que van a pasar supuestamente si las cosas van bien y no tenemos conflictos a mayores. Entonces, entre este año 2024 y el año 2025, veremos a ver al final cómo se desarrollan las cosas dentro del mercado de criptomonedas. Y este es el gráfico que se comparte sobre las Alt Season y aquí vemos que estamos en este momento aquí. Aún faltaría ese aumento. Veremos a ver si al final se confirma la ruptura dentro del mercado de criptomonedas. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo.